¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Las construcciones! ¡Al reino! Este es el trabajo David Esteban. Digo el comienzo en la batalla y en la viola de la rocha. Revenimos a todos la foto en el público. En el sonido, nuestro gran maestro, el técnico Ender Costa. Gracias Salvador, de esta palabra que hoy nos da. Gracias Pablo, gracias a San Sebastián de los tres, porque ha sido un placer tocar aquí. Os llegamos en el corazón, ciertamente. Si os voy a dar la esperanza de Cristo, si podéis agarrar mi trabajo, tenéis el armo. Si no, en internet, cercáis por la chata de Cristo y encontráis todos allá. Muchas gracias. 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 Gracias.